El Algeciras Club de Fútbol incorporó ayer en sus filas dos nuevos jugadores que pudimos ver en la primera sesión a las órdenes del técnico Salva Ballesta. Un central Jonathan Villimini y un delantero Wilson Cuero. El club espera haber acertado con estos fichajes que vienen a reforzar la plantilla y desean que tengan suerte en lo deportivo y sin incidentes extradeportivos como el vivido por el nuevo central en Córdoba. Villimini que sufrió el 6 de febrero de 2017 un accidente de tráfico dio positivo en aquel test de alcoholemia y pues poco más y pidió disculpas y perdón a la afición cordobesista por su injustificado comportamiento. Con el paso del tiempo el internacional congoleño llega cedido por el Alcorcón tras jugar la primera vuelta del campeonato en la Unión Deportiva San Sebastián de los Reyes. De él se espera que sea un central contundente y con gran capacidad en el juego aéreo.